Mi nombre es Gabriela, tengo mi negocio que se llama Magic Shapes y confecciono juguetes exclusivamente para bebés y para niños pequeños, para estimular mucho el desarrollo del tacto, el sentido de la vista y que es importante en esta edad y ayudan mucho lo que es estos juguetes a la atención, a la concentración de los pequeños. El COVID-19 afectó realmente mi negocio porque tenía mis metas este año de trabajar en todas las ferias de verano, entonces yo he estado elaborando mis juguetes pero todo se ha cancelado, entonces he tenido ese problema y también el de llegar hacia los Daycares y ofrecer mi producto. Hay Daycares que están abiertos, otros no, entonces no permiten el ingreso por salud. Muy agradecida a Fondo Esperanza COVID-19, a Raza Development Fund, a Hacienda CDC por esta oportunidad que me ha dado a mí como empresaria, porque con la donación que me ha entregado, con ese dinero que me ha entregado, que es un regalo para mí, voy a poder invertir en mi negocio. Voy a comprar mis máquinas, mi máquina de coser, mi máquina que corta telas, y entonces ya no voy a estar trabajando mucho y voy a tener tiempo para hacer más juguetes, porque esto me demanda mucho tiempo hecho hacer a mano, ¿no? Entonces el hecho de comprar las máquinas me van a ayudar a que mi trabajo sea más rápido y también a recuperar lo que yo he invertido. He podido buscar estrategias e innovar mi mercado de ventas, entonces ahora estoy vendiendo mis juguetes para niños en online y creo que eso va a ser lo mejor. ¡Gracias!